La humanidad La humanidad Un mundo de paz Un mundo de amor Quiere a los demás Y eso tú tendrás Guerras y muerte sin cesar Y nadie Busque el amor Por eso Ruego al cielo Un mundo de amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ah